El equipo yo creo que viene con la necesidad de buscar los tres puntos, nosotros intentaremos salir con las máximas ganas y las máximas ilusiones de conseguir los otros tres en casa, es un partido complicado, esperemos que pese a la temperatura que haga mucha humedad y salga a favor hablarnos a nosotros. Mucho se habla hoy de su actual posición, siempre lo hemos conocido por el costado izquierdo, hoy lo vemos de central, ¿cómo se ha sentido ahí? Bien, gracias a Dios, una posición que también había manejado en mis anteriores equipos, en España casi toda la carrera la hice ahí, pero bueno, hablé con el profesor, me dijo que sí me podía sentir cómodo ahí y claro, es en función de ayudar al equipo y con muchas ganas.